En esta modelo de transformación, donde G is God, relación con Dios, P is People, relación con los demás, S is Self, la integración del alma y el cuerpo, hoy quisiera abordar una idea en relación a People, a la relación cómo nos manejamos con los demás. Y esto para mí es realmente algo que cada vez me impresiona más cuando lo estudio, cuando lo veo y cuando lo platico, que es que dentro de nuestra tradición, de nuestro judaísmo, existe una obligación a algo que pareciera como inconcebible. Y es lo siguiente, uno tiene prohibido guardar cualquier nivel de odio hacia el semejante. Ahora, si yo le preguntara a la mayoría de la gente si cree que ellos odian, la gente va a decir, no, yo no odio a nadie. Pero vienen los sabios y nos dicen, ¿qué significa odio? Significa lo siguiente, cualquier sentimiento de enemistad hacia el otro, que su presencia te incomoda, al grado que si puedas no saludarlo no lo saludarías, al grado que honestamente si le pasa algo donde no está tan padre, te alegrarías en el corazón, o si pudieras que le pase algo negativo, te alegrarías al respecto. No tiene que ser cosas trágicas, puede ser inclusive que se tropezó y te da alegría, puede ser inclusive que no encontró lugar para estacionarse, y si pudieras tú meter el coche antes, lo harías también, aunque no lo necesitabas. Entonces, cualquier cosa donde su presencia te genera enemistad, ya es suficiente para transgredir y para estar no haciendo lo que el judaísmo nos implica, esta unión con las demás personas. Suena muy bonito, pero ¿cómo le hacemos? ¿Cómo una persona se erradica este odio, esta enemistad, esta desconexión con el otro? Que por cierto, según hoy en día, muchos estudios de neurociencia, si entre más una persona contamina esto, la mente se empieza a generar de negatividad al grado que ya todo lo que hace el otro lo permea negativo, y desafortunadamente se crea un monstruo donde ya luego no vemos la realidad de la persona. ¿Pero cómo lo quito? Si al final el odio viene por una razón, viene por lo que algo me hizo, por lo que alguien me hizo, entonces ¿cómo se quita? Y fíjense lo que dice Nachmani, son los grandes filósofos del pueblo judío. La única forma de quitar la enemistad en el corazón hacia otra persona, es si uno hace lo más maduro y lo más coherente que debe hacer, que es hablar con la persona. Lo que el judaísmo nos exhorta a todos nosotros, es la obligación de que cualquier sentimiento de desconexión con otro, tienes la responsabilidad y la obligación de hablarlo. Ser lo suficientemente caballeroso, honesto y maduro, y enfrentar la realidad. Ya sea para que la persona te pida una disculpa, para que te explique, o mínimo para que pueda defenderse de esta enemistad que tienes hacia él. Vean cuánta madurez implica esto. Implica humildad, implica la importancia de sentir que importa el otro, implica darme el tiempo y la sensibilidad de hablar con la persona de manera sutil, sensible, y con las ganas de escuchar otro punto de vista. Esto es transformación, esto es espiritualidad. Esta semana, todos intentemos ver si hay alguien que nos genera enemistad, y si tenemos la oportunidad de trabajar esto, de hablar con la persona, de manera calmada, tranquila, y con el genuino interés de arreglar las cosas, es el secreto de la transformación. Y no es casualidad que esta es justo la razón por la cual existe tanta adhesión en el pueblo judío, al grado tal que, según nuestras fuentes, por eso no está el Beit HaMikdash, el gran templo de nuestros días. Esta es una idea que de hacerla, genera unión, transformación, y honestamente, un posible futuro mejor, porque estaremos todos desde un lugar conectados y profundo. Esta es una idea, y si uno la reflexiona, le puede cambiar la vida.